Hola, ¿cómo se encuentran? Ya estamos aquí, WTF, man. Bueno, listo, hoy estamos aquí en un nuevo video y hoy estamos en Roblox, sí, impresionantemente Roblox, aunque no tan impresionante, yo hace dos años en mi segundo video del canal hice un video tutorial como este, de este mismo juego, solo que pues en ese entonces apenas estaba iniciando en este video, en ese nuevo canal y todo lo que yo tenía en ese entonces era muy poco y tanto así que las cosas que tuve en mi otro canal las perdí, mi PC se había dañado, mi micrófono también, entonces todo eso lo perdí y pues creo que lo bueno va a ser hacer un videito sobre esto, un reboot de ese video, de ese segundo video de mi canal, donde sí hablo, que es lo gracioso, en los primeros videos no hablaba, pero en ese segundo cuando se hablé, bueno, en sí fue por un proyecto de grado, pero pues no se notaba tanto y no tenía tanta, a ver, ¿cómo se le puede decir? Tanta habla como ahora, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy les voy a enseñar unos pasitos así, unos tips también de cómo se hace en este juego, que cómo se consigue el dinero y demás, entonces, ¿ven que tengo un trillón y pico, no? Es muy sencillo, he estado jugando y he estado esperando a ver si me reinicio, ¿ven que estos son reinicios? ¿ven? Estos van de primero, pero entre más tiempo vayas jugando, más puedes reiniciarlo, ¿por dónde se reinicia? Muy simple, ustedes van aquí y aquí dan a renacimiento, eso te da un multiplicador, por ejemplo, yo lo tengo por 2 por 6, pero es súper complicado, o sea, para poder llegar a los últimos, últimos, se vuelve hasta tedioso ¿Y por qué tedioso? Pues muy simple, este, ni siquiera puedo ver el valor, por ejemplo, este, este, bueno, ya les menciono, este cuesta 600 billones, yo tengo un billón, un trillón, digo Y para conseguir un trillón tuve que vender todo esto, ahora, no lo vendí por eso, sino por mostrarles cómo se forma y se construye todo Bueno, iniciamos con cosas básicas, primero que todo Productores, generadores, defensas y las armas Iniciamos con productores y generadores Principal y primordial, de las cosas más importantes A ver, yo les recomiendo, ¿ven que esto tiene cuadritos? Estos cuadritos es donde se van a ubicar estos generadores y estos productores Es muy sencillo, entonces, ustedes van a coger y Dejar estos dos espacios, ¿y por qué? Me dirán, es muy sencillo Voy a agarrar, tanto yo quiero agarrar este de aquí Lo voy a poner ahí Ya solo me quedan 372 billones Este es uno de los generadores más potentes que hay Tanto así que, para poder conseguir esto Pues ya vieron, tengo que vender prácticamente todos mis productores Ahora Voy a comprar este, solo ese Listo, ahí ya estoy generando dinero como tal ¿Y cuánto estoy generando? Ustedes pueden ver lo que generan cada segundo aquí ¿Qué sucede? Que solo estoy generando 61 millones Ahorita estaba generando más, pero era porque tenía más productores Pero eso no importa, ¿vale? Lo importante es ir generando de productores Y porque los productores son los que nos generan el dinero Y estos son los que le dan la energía a estos productores Es tan sencillo como eso Hay algunas cosas más, por ejemplo, como ese ¿Por qué tengo una isla aquí? Y... Ah, tengo alitas Se me había olvidado que tenía alitas ¿Ven este, no? Este no tiene una segunda isla Ni... ¡Ay! Uy, 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 uy Voy a darle ahí Listo ¿Saben qué? Vamos a teletransportarnos Ni este tampoco tiene islita Ni este tampoco tiene islita Aunque este es mi amigo El... 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 El de Minecraft Ah, sí Uy, le pegué al micrófono Vale, así se inicia el productor ¿Ven cómo inician? Este es el generador Y estos son los productores Base Los iniciales Así ustedes tienen que iniciar Aún así yo les recomiendo Hacerlo como yo le estoy diciendo Por varios motivos Hay gente que es muy... ¿Cómo se le dice? Tóxica Entonces hay que... Para eso existen Estas murallas ¿Qué pasa con estas murallas? Muy sencillo Tú vas a ir A poner En mi caso yo Construyo murallas A todo esto Ah, también Una recomendación también Que les doy Y es que cuando ya Tengan El dinero suficiente Y la posibilidad de hacer Compren esto de aquí Ya les muestro Esto Reserva ¿Y por qué esta reserva? Esto te da un multiplicador Tan sencillo como eso Tanto así ¿Ven? Ahí está Y vean Me multiplico por dos Todo lo que tenía Ahora tengo 134 mil de producción Al solo tener un productor Entre más productores Más ganan Les recomiendo Que por ejemplo Si están en el momento Pónganse a ver un video Déjenlo 10 minutos ahí Después de los 10 minutos Llegan Se asoman al dinero Y pues Ponen por ejemplo Este productor Aunque esto Pues lo pongo Porque si la verdad Voy a dejar Un rato después Y ahí va ¿Ven? Ahora tengo 171 Y así van rellenando Este siempre tiene que estar en medio Esto puede generar energía Para todo este bloque de aquí O sea 9 bloques Si no estoy mal 3 4 5 6 7 8 9 Exacto 9 Uy Me acordé del video tutorial Del otro Bueno en fin Eso es todo No quería hacer un video largo Pero pues ¿Por qué no hacer un timelapse De cómo ir construyendo La muralla Y cómo ir construyendo eso Y cómo ir armando todo Para que ustedes vean Y pues Se inspiren Para seguir este Les recomiendo este Tycoon Si exacto Es un Tycoon ¿Qué es un Tycoon? Muy sencillo Los Tycoons son Como Minijuegos Minisketch Aunque Roblox Es metal minijuegos Pero Hay juegos En Roblox Que son muy elaborados Demasiado Me parece que Roblox Tiene bastante potencial Y por eso es que estoy dentro Tanto así que No sé si a ustedes ¿Qué les parecería Si yo grabo Shinobi Shinobi Life 2 Aunque Ya hay gente Que está haciendo eso Y yo simplemente Soy un novato Que está intentando conseguir Un poder más Bueno en fin Que venga el Tycoon Lapse Que estáis Que estáis bueno después de este timelapse a ver que se me vea la cara bueno después de este timelapse como vieron encerré toda esta zona y por qué me dirán eso muy sencillo no necesitamos muchos productores aunque para que sea un poquito más como se les dice productivo se podría ir así pero el problema es el factor humano hay muchos por ejemplo eso de ahí te pueden robar dinero si te pueden llegar y simple te llegan aquí se paran ahí y empiezan a a robarte dinero cada cierto tiempo entonces qué sucede con eso y por qué existen las murallas y eso es muy simple ahora ese mismo error que hay con que no todos somos buenos entonces siempre va a haber un tóxico que va a intentar robarnos nuestro dinero o lo que estemos recolectando sobre todo las personas con muy alto nivel o que ya tienen productores ay me subo que tienen productores muy grandes y pueden generar muchísimo más rápido dinero entonces ellos ya tienen armas que hablemos de esta también haciendo el timelapse me acordé estos armas simplemente sirven para poder luchar con tus compañeros vale bueno compañeros no con las personas que estás en la partida vale en este momento estoy con cuatro amigos entonces son nuevos conocidos totalmente nuevamente y uno que pues ustedes ya lo conocen del canal es mi amigo Steven que siempre juega conmigo en Minecraft tanto así que no sé si a ustedes les gustaría él es muy bueno en lo que viene siendo jailbreak creo que es la palabra jailbreak es muy bueno ese juego es muy bueno tiene mucho dinero entonces no sé si les gustaría a ustedes que hiciéramos eso en fin recomendaciones construyen estas paredes otra recomendación por ejemplo yo lo que hago normalmente es poner aquí esto una torreta vale aquí una torreta y en las esquinas pero en mi caso como no quiero hacerle daño a mis amigos que se acercan lo meto dentro de la casa por si alguno se mete lo van a acribillar supremamente esto es yo lleno hasta aquí esto y esto y estos tres aquí todo este borde lo lleno de eso a mi inicio no tenía la isla entonces yo cofre lo ponía en esta esquina alrededor de todos los demás eso es todo lo que yo hacía que más cosas les podría decir si se unen al grupo que no sé cómo se unen imagino que los que están viendo actualmente de eso sabrán más de Roblox que yo si se unen al grupo ahí suben códigos para poder poner tú lo puedes poner aquí y esto te puede dar un regalo todos los días de dinero entonces nada más que decirles pues estos son armas son protectores esto es un spawn si cuando puedan lo pueden comprar mejor porque muchas veces lo que hacen es acribillarte en tu mismo spawn y no puedes hacer nada en fin sin nada más que decir espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video adiós bye bye